hola buenos días señoras modernas les doy la muy bienvenida a este canal de moda no te pierdas nada de este vídeo para señoras modernas hoy te voy a mostrar lindas ideas de cómo llevar tus tenis te invito a suscribirte y a dejar un like en el vídeo sin dudas podemos decir que los tenis son uno de los calzados más cómodos que existen para nosotras las señoras mayores no hay nada mejor que caminar seguras cuando hacemos nuestras actividades diarias algo muy lindo de los tenis es que podemos llevarlo en diferentes climas durante todo el año hay varios tipos de tenis siempre debemos elegir el acertado para que nuestro look se vea bien recuerda que si tienes tenis en color blanco se pueden hacer infinidades de combinaciones y llevar con diferentes prendas los tenis son perfectos para llevar en look casuales pero aún así podemos lucir muy elegantes aquí te muestro cómo lucen estupendas las señoras modernas podemos ver outfit casuales y muy elegantes en este vídeo pueden observar que hay look de todo tipo con pantalones de vestir y blazers con jeans vestidos y mucho más así que puedes verte guapa moderna y cómoda llevando outfit con tenis espero que te sea útil este vídeo y si es así te invito a regalarme un me gusta y a suscribirte al canal también puedes compartir en todas tus redes sociales te dejo un gran saludo y nos vemos en un próximo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!